9 de marzo. Muy buen día, mi querido hermano, mi querida hermana. ¿Cómo estás? Yo aquí agradeciendo a Dios. ¡Qué maravilla el estar vivo! ¡Qué cosa más enorme! Tu amor, tu misericordia y cómo nos sostienes. Tú eres el eterno presente, Señor. Te invoco, Dios mío, porque tú me respondes. Inclina tu oído y escucha mis palabras. Cuídame, Señor, como a la niña de tus ojos y cúbreme bajo la sombra de tus alas. Edificaste una torre para tu huerta florida, un lagar para tu vino y para el vino una viña. Y la viña no dio uvas ni el lagar buena bebida, solo racimos amargos y zumos de amarga tinta. Edificaste una torre, Señor, para tu guarida, un huerto de dulces frutos, una noria de aguas limpias, un blanco silencio de horas y un verde beso de brisas. Y esta casa que es tu torre, este mi cuerpo de arcilla, esta sangre que es tu sangre y esta herida que es tu herida, te dieron frutos amargos, amargas uvas y espinas. Rompe, Señor, tu silencio. Rompe tu silencio y grita que mi lagar enrojezca cuando tu planta lo pise y que tu mesa se endulce con el vino de tu viña. Amén. Sí, Señor, apláztame y que el vino que salga ahí de esa uva sea dulce y bueno como tú lo has querido. Para eso nos creaste para dar frutos de bien. Hoy todo es oración como lo es cafecito espiritual. Pero antes de entrar en esa oración tan preciosa de Daniel 3, que también la usamos en la liturgia de las horas, quiero tomar un sorbito de café que este es importante. Así es, Señor, qué rico, está muy caliente, casi me quemo, pero quémame con tu amor. Señor Dios nuestro, no nos abandones nunca, dice Daniel, perdón, a Sarías, que ora al Señor y nos los presenta el profeta Daniel. La famosa oración de a Sarías, por el honor de tu nombre no rompas tu alianza, no apartes de nosotros tu misericordia y empieza a mencionar a todo esa historia salvífica desde Abraham y Isaac a Cop. Pero dice también estamos empequeñecidos, humillados, pero a causa de nuestros pecados. Eso se llama sinceridad. No se puede construir nada sino desde la verdad, desde la humildad y la humildad es la verdad. Y hay también una ofrenda que ofrece a Sarías. Acepta nuestro corazón adolorido y nuestro espíritu humillado como un sacrificio de carneros y toros. A Sarías se da cuenta que nada de esas cosas puede realmente ser una ofrenda agradable si no hay un corazón humilde, sincero. Y dicen los que confían en ti no quedan defraudados definitivamente, ni tú ni yo. Por más difícil que estemos pasando, no vamos a quedar defraudados. El Salmo 24 responde, sálvanos Señor, tú que eres misericordioso. Descúbrenos tus caminos. Acuérdate que son eternos tu amor y tu ternura, porque el Señor es recto y bondadoso. Indica a los pecadores el sendero y guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Yo me quiero anotar ahí entre los que queremos conocer y descubrir cuáles son los caminos de Dios. Piedad, Señor, piedad. Piedad, Señor, piedad. Piedad, Señor, piedad. Por las veces que dejé de sonreír. Por las veces en que no quise ayudar. Por las veces en que el bulto yo escurrí y la espalda di a tu santa voluntad. Señor, piedad, Señor. Piedad, Señor, piedad. Por las veces en que yo no perdoné. Por las veces en que yo no perdoné. Por las veces que evité colaborar. Por las veces que en el miedo me escudé. Por las veces que he ocultado la verdad. Piedad, Señor, piedad. Piedad, Señor, piedad. Piedad, Señor, piedad. Por las veces que no quise intervenir. Cuando había un testimonio que mostrar. Por las veces que no quise intervenir. Por las veces en que me desentendí. Prefiriendo siempre contemporizar. Piedad, Señor, piedad. Piedad, Señor, piedad. Piedad, Señor, piedad. Piedad, Señor, piedad. Me siento bendecido por Dios en este día. Cuatro nuevas familias van a recibir cinco gallinitas en comunidades como Montegrande y el Perú. Y otras doce van a recibir 25 pollitos con su alimento para ir haciendo realidad aquello de lo que estamos hablando y de lo que la gente ha empezado a colaborar. Falta mucho. Si no perdonan de corazón a su hermano, tampoco el Padre Celestial los perdonará a ustedes. Hoy, ante la pregunta de Pedro, no era una pregunta tonta, sino era una costumbre. De allá, desde el Antiguo Testamento, Génesis 4, decía que la venganza se paga siete veces la de Caín y la de Lamec, que era un descendiente de él 70 veces. Obviamente, eso demuestra cómo la violencia engendra violencia y por eso este mundo nunca ha podido aprender esta lección, que el odio engendra odio, que las guerras y todas estas cosas engendran la muerte y que la venganza no paga, no da réditos. Jesús le dice no solamente siete, sino hasta setenta veces siete hay que perdonar. Así, revertiendo o tratando de revertir esa historia de venganza tras venganza, de violencia, que le ha hecho tanto daño a la humanidad y también al mismo pueblo de Dios. Y viene la parábola del rey que ajusta cuentas con sus servidores. Ya sabemos y la conocemos muy bien, uno que le debía muchos millones, lo mandó a meter a la cárcel, a vender a sus hijos y a su familia, como era la costumbre también, y era aceptado para saldar la deuda o servir como esclavo, pues, para pagar la deuda. Y este hombre se arrojó a los pies, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero era como una mentira, solamente para salir del paso. Y ocurre que ese mismo que fue perdonado, vino otro con la misma situación o quizás le debía mucho menos, como dice el evangelio, y no lo perdonó. Es un mal ejemplo, una parábola en sentido negativo, porque lo que ocurre fue que se indignó el rey y el siervo malvado le dijo te perdoné toda aquella deuda y no debías tú también hacer lo mismo, no deberías tener compasión. Entonces aquí viene la palabra correcta. Si Dios tiene tanta compasión de ti, de mí, ¿por qué yo no puedo hacer, tomar la misma medida con mis hermanos? Bella, bella, bella. Ayer se me olvidó que era el Día Internacional de la Mujer. Bueno, hay muchos días de todas clases, pero yo quería tener este presente y se me fue. Pero aquí, en honor de todas las mujeres tan luchadoras, madres, hermanas, amigas que tengo en Cafecito Espiritual, le quiero cantar a la Virgen María una canción del Padre Ceciño, cómo él aprendió a rezar desde pequeño y en algo me siento identificado, por cierto. Cuando era pequeño, muy pequeño, recuerdo que siempre junto a mi cama juntaba las manos y deprisa rezaba, Más rezaba como quien amaba. Las Ave Marías yo rezaba y siempre comía unas palabras. A veces cansado me quedaba dormido, Más dormía como quien amaba. Ave María de mi Señor El tiempo pasa, no vuelve atrás Siento nostalgia de aquellos días Cuando dormía pensando en ti Ave María, Madre de Dios Ave María, Madre de Dios Después fui creciendo, fui creciendo Y eché en el olvido mis oraciones Llegaba a mi casa disgustado y cansado Y de hablarte nunca me acordaba Anduve dudando, hoy recuerdo De cosas divinas que me enseñaban En mí estaba muerto aquel niño inocente Mis caminos de ti se alejaban Ave María de mi Señor Ave María de mi Señor El tiempo pasa, no vuelve atrás Siento nostalgia de aquellos días Cuando dormía pensando en ti Ave María, Madre de Dios Ave María, Madre de Dios Que lindo es tener una madre Yo me siento feliz de tener una hermosa aquí Conmigo y también allá en el cielo A Madre María Yo quiero finalizar este cafecito Recordándote que lo puedes sintonizar En Radio Bervita.com A las 7 y 5 de la mañana también Y escuchar también muchas reflexiones lindas A lo largo de todo el día Me siento feliz de cada mañana Poder orar con tanta gente Que escucha cafecito espiritual Siento una conexión con todo el que sufre Pero con todo el que tiene esa fe Esa esperanza y esa confianza en Dios No importa su religión Desde el amor y de la palabra de Dios Desde esta liturgia tan bella de oración Te deseo todo bien de verdad Te deseo que te vaya bien Y que seas feliz Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Y te envío un fuerte abrazo Lleno del amor y la misericordia de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!